Hola Laders, bienvenidos a la batalla, hoy día salimos en Huntsville, de Drone y Fawke. ¡Pirata, el C3! Oye, cállate. No, es que de... El canojo, 13, 14, 20. Decide si quieres ocultar el efecto de no va a quedar. Ya, es que. Voy a ocupar dos efectos. ¿Voy a ocupar solo uno? No, yo solo dos. Ya es. Para eso desarma uno y ocupa el... No. Ya es. En la primera batalla, este Favnir se enfrentará al Saturn Reitas. Sí, ya que su actividad le permite... Vamos allá. ¡Vamos allá! La primera batalla, contra el Rueditas. No puedes negar un efecto de un monstruo. ¿Quién ganará esta batalla? Podrá Favnir darle la energía. El efecto de un monstruo, carta mágica o trampa. Y también puedes... ¿Quién ganó? Acoplarte... ¿Quién ganó? Un monstruo en posición de ataque. Ya, empuente. Ya. De nuevo. ¿Qué decide? 3, 2, 1, a ver. ¿Aquí? 3, 2, 1, a ver. ¿Qué? Se unen a huayu-guio. 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 Y gana este... ¿Con qué? Y gana este señor Rueditas. Bueno, los que ganan después los enfrentaron con el lanzador. Deja de la nada. ¿No? Está en defensa. Ahora. Lo tendremos contra este Wild Run. Ganan 200 por cada material. Tiene 6. Tres, dos, uno, le doy tres. Ahí está nuestra familia. Crystal Dragon. Ok. Y no vas a atacarme con Cyberpénix o algo? Empate. Ok, empatado. Ah, sí, efecto de dragón por fuera interplanetario. Tres, dos, uno, le doy tres. Ah, eso no valió. De nada. Dragón interplanetario por fuera. Tres, dos, uno, le doy tres. Ataca Wild Run. Destierro a... Ah, igual le va a perder Five Nier. Planetario Espinosa. Después de enfrentarnos con el lanzador. No. Ahora es contra el Drancer. Ah, sí. Y también le encanta romper la cara de los enemigos. Tres. Efecto de dar respeto al dragón. Dos, uno, le doy tres. Puedo invocar un tipo dragón desde el cementerio o desde el zampo. Ya vos, fue, mira, saluda. No. Veste mi mano, veste el cementerio. Veste mi mano, veste el cementerio. Ay, mierda otra vez. Ah. Ah. Se puso y le puso de la pierna. Blue Ice White 2 Dragon. Se pusieron a jugar yugui. Se puso en la juguilla. Se puso en la juguilla. Se enfrentará... Se enfrentará... ...contra... ...este... ...el trío. Bien guato. Vamos allá. Tres. Dos, uno. ¿Nitril? Sí. ¿Quién es esta batalla? Mucho. Efectos de silver. No puedes seleccionar por efecto... ¡Ah! Ahí van a perder. Ya estamos haciendo falta. Ni destruir los efectos. Voy a estar lanzando con la mano. Por supuesto. No. Voy a estar lanzando con la mano. Ahora. Si. 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 Ok. Ya. Tres. Dos. Uno. ¿Le dices? Azura Ice. Puedo revivir un dragón. Vamos a seguir con esta batalla. Vuelvelo Ice White 2 Dragon. ¡Ah! Y vuelve a perder. Espate. Bien. Uno de tres mil. Ahora. Los anales contra este otro. Un saizor. Ok. Bueno. Este es uno cuando lo activaste. Así que puedes elegir entre estos dos. Y... ¿Qué haces? Em... Imita su ataque. Y... ¡Ay! Pierde. ¿Qué está pasando? Es un saizador. Ya. Ahora lo tendremos contra... Ya. Tres. 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 Uno. Le dices. Ya. ¡Ya! ¡Frett eye! ¡Spartiness Metal Dragon! Ataca a tu Cyber Dragón del Infinito. Con dos mil ocho. Tiene dos mil ocho. Tiene dos mil siete por. Seis materiales. Seis materiales. Sí. Así que. Tenemos este Sprayzel. ¡Ah! ¡Prepárate a pelear! Tres. Ya. Espérate José. Y mi Blue Eyes White Dragon va a atacar a su Ciber Fenix Ahora pueden ser tarjetos con efectos ¿Qué es esto? Emboca por fusión de forma especial a un monstruo tímulo A un monstruo fusión ¿Puedo hacer eso? Si pero eso es en tu turno 3,2,1 le di 3 No, no valió 3,2,1 le di 3 3,2,1 le di 3 Si terminó tu recién Pero la otra vez cuando jugamos Ya el ultimo torneo ¿Qué torneo? Ay van a perder este Favnir ¿Qué te está pasando? Bueno Ahora le dejamos contra el dragón Esperen un momento ¿Cuál es contra este dragón? Si, cuál eliges El efecto es... 3,2,1 le di 3 No puede atacar ¿Por qué el monstruo no puede atacar? El monstruo no puede atacar El monstruo no puede atacar No, es que el Favnir por fin Ahora lo tendremos contra este... Si hay que decidir bien cual es una fusión Ese no sirve ¿Cuál es? Mientras sea morado Ahora tenemos contra este Scallius X3 Dice que invoques un monstruo de fusión Y no los de Contact Fusion que son los Chimera Techo Megaflot o... Y gana 5000 Aún nos quedan varios Beyblades Ahora tenemos aún Scalios y después usaremos otra más No, el Lover Dragon si puedes 3, 2, 1 y 3 A ver Fabnick vamos Te recomiendo invocar al... Al Cancer Dragon Que al final de tu turno puede salir del juego Ah empate Se repite la batalla Tampoco te servirá de mucho porque... 3, 2, 1 y 3 Haces target y como está en la Sur Ice Solo... No puedes hacerle target a mis tipo Dragon Empate De nuevo se repite Se repite la batalla Empate un poquito fusión Ataque 3, 2, 1 y 3 Haces target al final Recuerda que no puede atacar Podrán ganar este 5 menino Podrán ganar este 5 menino No Y Alain se destruye No pegues Ah empate otra vez De nuevo se repite por ahí No tengo al último Cuidado Cuidado 3, 2, 1 y 3 3, 2, 1 y 3 Ah es una valida No dependo mucho de el Ah Si so... Si so... Si so veas 3, 2, 1 y 3 Vamos Fabnick Ay Pierdo este 5 menino Ahora tenemos a ver este otro escalier ¿Otro? Otra vez 3, 2, 1 y 3 A ver si podrá ganar este 5 menino Ya Ya Ahi Ahi Ya Ya ¿Qué es lo que le pasa a Fabnick? Si Diga no ¿Ahora qué? Ahora tendremos Este otro escalier Para este spike 3, 2, 1 y 3 Ah se quedó el trabajo 3, 2, 1 y 3 What the fuck? ¿Por qué no? Tira la ventana a tu fuerza ¿Ale? Si 3, 2, 1 y 3 Si Es una Que es cuando Termina tu turno Efectos de darkness Metal Dragon Podrá ganar este 5 menino Efecto Puedo ganar una magia y trampas Empate Destierro 3 3 3 2 Ah Ah No Carece No Si 3 2 1 2 2 5 menino No 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 Si Quizás Si Solo Que Es muy No La Como Solo No Ni No Puedes seguir peleándome Creo que ahí está todo bien, se ha parado Esta era del mazón acá y esta del mazón Y gana este satán Antes teníamos un último baile y después damos con la revancha Pero esta vez van a ir a usar el lanzador